Somos vuestros carabelos envenenados, como nos gusta ¡Ey! Somos vuestros carabelos envenenados, como nos gusta ¡Acojonaros! Andad con ojo, tened cuidado, que de explotar a punto estamos Sabéis que nosotros no seguimos vuestro juego Tenéis que asimilar que no vais a conseguir poder acabar conmigo Poder acabar conmigo, poder acabar conmigo Que nosotros no podréis Ni tú ni yo estamos libres de pecado Pedir más consecuencias con el miedo al fracaso Seguirlo y sin tu animal No es lo mismo que borreguear vuestro miedo emocional Es un infierno terrenal Ya que con la muerte en los talones Nos veréis que será más fácil que vayáis a conseguir Poder acabar conmigo, poder acabar conmigo Poder acabar conmigo, poder acabar conmigo ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡18-1-2-1-2-1! ¡Hey! Si no es su norma, tú creas un rey, tú generas una materión. Estos ya preparados para ser ejecutados, los tendremos que exterminar para poder conseguir. Poder acabar conmigo, poder acabar conmigo, poder acabar conmigo, con nosotros no podréis. Podréis, podréis, con nosotros, nosotros no podréis. Subvención, equibros nerviosos hasta la muerte. ¡Gracias!